Clut en El Enemigo del Juez San Francisco ¡Ah! Al fin llegamos a San Francisco. Ahora podré conocer esta hermosa ciudad. ¡Uy, un momento, Fester! No vinimos de vacaciones. Vengo a un asunto oficial. ¡Oiga, señor Clut! ¿Qué está haciendo? Voy a mandarte por correo a la estación del ferrocarril El Juez y yo llegaremos después. ¡Serás una entrega especial! Entrega inmediata ¡Ah! ¡No es justo! ¡No conoceré a las yeguas de San Francisco! Hotel Bahía ¿Diga? Busco al juez que cuelga a los bandidos. ¿El juez que cuelga a los bandidos? ¡Ah! ¿Qué le decía el juez colgado? A ese sí, señor. Bueno, está colgado nada menos que en el perchero. ¿Qué sucede, señoría? Colgué mi chaqueta y de nuevo se me olvidó quitarmela. Por eso me encerraré treinta días. Espere, señoría. Yo lo bajaré de ahí. Sesenta días de cárcel por hacer eso. Lo siento mucho, señoría. ¿Tú eres quien se supone me llevará de regreso a Cactus Corch? Eh, sí, excelencia, soy yo. Bien, pues más te vale que seas muy valiente, porque yo soy un juez muy severo y tengo enemigos en todas partes. En cualquier momento pueden tratar de matarme. Me mataron. Tranquilícese. Solo fue un corcho. Si vuelves a hacer eso, te colgaré. ¿Me oíste? ¡Te colgaré! Vamos, señoría. Subamos a su habitación. Quiero que arrestes a ese hombre para colgarlo. Más vale que tu plan sirva. No se preocupe, yo lo sacaré de este hotel sin que ninguno de sus enemigos lo vea. Muy bien, excelencia, vamos. Por favor, señoría, camine hacia el ascensor. Bajará más rápido. ¡Uy, está descompuesto! ¡Uy, excelencia, discúlpe, lo hice sin querer! Ahora por hacer esto serás colgado. Señoría, en este tren estará usted seguro. Clout lo sabrá cuidar muy bien. No estés tan seguro. Apuesto a que cualquiera de esos sujetos daría la vida por verme colgado y muerto. Qué de excelencia, vámonos al cuarto contigo. Ahí estará más seguro. ¿Qué quisiste decir con más seguro? No puedo ver nada. Sáncame de aquí pronto. No se preocupe, excelencia. Hay una puerta más allá. ¡Vamos allá, rápido! Señoría, le ruego me disculpe. Te mereces diez años de trabajos forzados y después de eso serás colgado. Aquí es nuestra estación, señor juez. Qué bueno, estaba harto del tren. Por ahí no, señor juez. Correría grave peligro bajándose por donde bajan los pasajeros. Mejor hágalo por el otro lado, es más seguro. Comisario, no sé qué haría sin ti. ¿Cómo lo odio? Señor Club, no entiendo por qué cuando se trata de ir a las planicies usa el tren y cuando se trata de escalar montañas me usa a mí. ¿Y tú te crees, caballo, cuando no eres más que un perezoso de patas débiles, Pester? ¿Cómo se siente, señoría? ¿Te atreves a preguntarlo cuando vas en un caballo y yo en un burro? ¿Son más seguros en estos cabidos angostos, señor? Tienen las patas más cortas y son mucho más listos. Yo creo que el burro no tenía las patas tan cortas o no era tan listo. Pester, no todos son listos en el mismo sentido. Club, serás colgado por esto. Señor Club, ¿por qué vamos atravesando por esta mina si el camino es más largo? En vez de tomar el atajo. Porque así no estamos cerca del camino y estamos a salvo de los enemigos del juez. Oiga, excelencia, tenga mucho cuidado. Hay muchos hoyos de mina por aquí. Le avisaremos si encontramos uno. Yo creo que él ya encontró uno. Señor juez, ¿está usted herido? Esa pregunta es irrelevante, irracional y obvia. Ay, está más oscuro que un túnel de mina allá abajo. Pero no se preocupe, señor juez, yo lo encontraré. Bajo esta vela para saber hasta dónde está usted, señoría. Pero no se preocupe, yo lo sacaré de ahí, yo lo sacaré. No le dije que lo sacaría muy pronto, señoría. Colgarte sería muy poco para ti. Mereces que te ahorquen, te descuarticen, después junten tus pedazos y te vuelvan a colgar. ¡Oh, qué maravilloso es regresar a casa! Me siento feliz. ¡Uy, Fester, bien, señoría! Hemos llegado al hermoso pueblo de Cactus Corch. Y ahora está a salvo de sus enemigos con su amigo Hood. Amigos, ¿con esos amigos para qué quiero enemigos? ¡Si yo no se le voy a la fe, señor juez! ¡Yo te mataré! ¿Quién dice que la justicia es ciega? ¡El juez no ha fallado un solo golpe! ¡Adiós! ¡el juez no ha fallado un solo golpe!